El espíritu y la materia son una sola unidad. La verdad está en todas partes, y ella es mi ser amado. La vida anima a todos los seres y cosas, y ella es mi ser amado. La dicha eterna palpita en el corazón de todos los objetos, y ella es mi ser amado. La luz ilumina el universo entero, y ella es mi ser amado. La fuerza activa toda la naturaleza, y ella es mi ser amado. La paz perenne conforma y anima cuanto es visible y percibido, y ella es mi ser amado. Entonces, ¿qué es? Es un secreto inexplicable. Dios y el alma Dios es el alma. El alma es Dios. Las vestimentas del alma, todos los cuerpos y las formas, son también Dios. Espíritu y materia son esencialmente lo mismo. El espíritu en movimiento es energía. La energía condensada es materia. No hay existencia interna y externa. La existencia divina es todo en todos. Solamente existe eso en todos los aspectos. Eso, ella o él, todo es mi amado. La verdad, Dios. Dios es forma y también sin forma. Me empeñé en conocerle, y me convertí en él. Cada pensamiento y cada sentimiento mío son inspirados por esta experiencia. Yo soy él. La vida es espacio. La vida es tiempo. La vida es causa sin causa. El espacio es infinito. El tiempo es eterno. Dios es vida infinita y eterna. El espacio abarca todas las cosas. El tiempo engloba todas las cosas. Yo soy ese Dios. Esa vida es inespacial, intemporal e incausal. Esto es dar rienda suelta a la imaginación. En un loco intento por descubrir qué soy y qué es Dios. Soy mudo cuando hablo. Soy quieto cuando camino. Estoy en reposo cuando trabajo. No hago nada cuando muevo los mundos. Toda dinámica es mía. Toda dinámica es mía, si bien soy la verdad estática. Ciertamente, soy y no soy. ¿Puedo aplicar esto a mi Dios? No soy otro que no sea él. Dios es presencia. Dios es ausencia. Es recuerdo. Es olvido. Es yo mismo. Es tú mismo. Cuando lo miro, me veo. Tengo su visión cuando aparezco ante mí mismo. Le comprendo cuando me conozco. Cuán amalgamado estamos él y yo. ¿Por qué no concluir diciendo que él y yo somos uno? No.